Péstame su lado. No te lo voy a prestar, lo estoy necesitando, Aleli. Entiende, es mío. Ah, ¿quiere ver qué es ir? No, ¿cuál quiero ver? No, es mío. Ah, ¿seguro? No, nada. ¡Ni te! ¡Ama, yo no! ¡Mira esta! Yo no te... ¡Ama, yo no le pegué! ¿Qué dices? Una maldita lisiada, loca. No te lo voy a prestar, no, para que se te quede. ¡Dale!